Aunque yo sé que se te haga un poco difícil Pero vas a tener que aprender a confiar Que estar o mal de tu memoria es imposible Pero el revivirlo es un veneno mortal Y ya no quiero hablar de nada que ahora vive en el pasado Por favor, déjalo atrás Es que la inseguridad solo nos trae dolor Si hay amor, pintao Pésame así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!